¡Gol! Oye, Campos se la pidió, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿Lo regañó? Sí, le pidió la pelota. Es que mira, si le apunte a la derecha a Paco es gol del Brody. A ver, pues sí, si le toca la pelota era gol del Brody. Pero era para él. Sí, no, claro. Bien, pues entró, se metió en el rival. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.